El Día del Motociclista en realidad es el 1 de diciembre, eso a nivel internacional. A nivel nacional, desde el año 2008 se festeja el 5 de marzo, fue una votación que se hace en la revista Infomoto, y se hace una votación, y bueno, todos quedan de acuerdo en hacerla ese día, que es el día de nacimiento de José Luis Manzanares, conocido como el Conde Jabonovic. El Conde Jabonovic se le da por el tema de la ficción que tenía José Luis con la moto Java particularmente. Y es un tipo muy reconocido, o fue muy reconocido, falleció un año antes de que se celebre el Día del Motociclista Argentino, porque él viajaba todo el país llevando repuestos de motos. Entonces, bueno, era muy conocido en los talleres de motos de todo el país. Siempre hablamos, ¿no?, de cuando uno los ve transitar por las calles del compañeri, que tiene el motociclista, y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando se juntan, cuando se reúnen? ¿Siempre hay un fin de viajar, o a veces hay otros fines también? No, el fin es un compañerismo, el estar en compartir un asado, compartir una charla de motos, estar, compañerismo es extraordinario, y bueno, y por ahí sale en la misma reunión, salimos en moto. Así que, bueno, nos dirigimos más o menos, nos ponemos de acuerdo y viajamos. Vemos que también lo que varían son las edades, ¿no?, porque no solamente los chicos jóvenes son los que toman la moto, y bueno, y salen de viaje, sino también que hay una diversidad de generaciones. Sí, sí, totalmente. Bueno, casualmente el grupo que tenemos, bueno, sí, tenés razón, tenemos gente de 40, 50, 23, los chicos 25, por ahí, y gente más grande en Santa Fe, que bueno, es un grupo realmente hermoso. ¿Y cómo se llevan con tantas edades con esta diversidad? Bueno, eso fue, estuvimos, hicimos un viaje el ante año pasado a Rumipal, y compartimos un grupo muy lindo, que el segundo año hicimos unas donaciones, y fuimos 53 moteros para allá, y ahí había un grupo realmente de unas diversas edades, y bueno, nos llevamos bien, nos ponemos todos de acuerdo, decimos, bueno, vamos a la derecha, vamos a toda la derecha, y bueno, pasamos lindo, pasamos bárbaro. Bien, hablábamos fuera de cámara que no siempre hay un objetivo de hacer un viaje largo, sino también a veces hay un objetivo solidario detrás de él, todo lo que hacen ustedes de poder juntarse con un fin determinado, porque bueno, al recorrer nuestro país, al recorrer otros lugares, también ven las realidades que hay en cada uno de los lugares. Sí, tal cual. Nosotros viajamos por varios motivos. Uno, como decía Juan Pablo recién, por una cuestión de que, che, pintó un viaje, vamos a Córdoba, vamos a Santa Fe, vamos a almorzar a Paraná, no sé, o sea, es salir en moto a dar una vuelta, el grupo es hombres, mujeres, no hay edades, algunos de nosotros viajamos con nuestros hijos, entonces eso también es un poco el unir gente, la verdad que el motociclista tiene como códigos en la ruta, perdón, tiene códigos en la ruta, cuando encontramos unos lugares, son muy lindos los motosencuentros, porque aparte a veces se ve familias incluso, entonces, gente que tampoco es necesario tener una moto grande, hay gente que viaja en motos que va a decir, este tipo no puede estar viajando en esta moto, y gente grande que vive la pasión motera, y un poco es esto, vivir la pasión de la moto, del viaje, del compañerismo, de la amistad, de conocer gente de otros lugares, que tenemos algo en común que es el tema de la moto, pero atrás de esto también salen otro tipo de viajes, como decía Juan Pablo también, hace un par de años hubo un motosencuentro en Villa Rumipal, salimos, armamos un grupo, en el primer año éramos 40 y pico, en el primer año éramos 40 y pico de motos, de acá de San Carlos, de Santa Fe, de Paraná, hubo chicos de Laguna Paiva, y ahí se hizo un grupo también muy lindo, y como vos decías, paramos en un hotel, que empezamos a hablar con la dueña de este hotel, y esta señora nos decía que ella solía hacer donaciones, hacia el Chaco, para enviar al Chaco, entonces, bueno, hablamos en ese momento con la gente de Leritier y de Besone, nos apoyaron, y el año pasado cuando fuimos, que éramos 50 y pico de motos, ya no fuimos al motosencuentro Rumipal, sino que hicimos como nuestro propio motosencuentro, y llevamos varias cajas de los productos de Leritier que donamos para esta gente que iba al Chaco. Exacto. ¿Algunas vez sacaron la cuenta de cuántos kilómetros tienen encima, en relación a todos estos viajes? No, la verdad que no, pero muchos, muchos, muchos. ¿Cuál fue el viaje más largo que hicieron, o que hiciste particularmente? Hicimos Rioja, La Rioja, Salta, Purmamarca, Catamarca, Santiago del Estero, Termas, eso fue el viaje más largo que hemos compartido con 14 amigos de acá, de San Carlos. ¿Qué nos puede faltar cuando ustedes organizan, digamos, un viaje, una partida? ¿En relación al equipamiento, en relación a la moto? O sea, ¿qué es lo primero que dice Monesto lo tengo que llevar? Plata. No, la indumentaria mínima. La indumentaria mínima. El casco, un buen casco, una buena campera de seguridad, con las protecciones adecuadas, los guantes, las botas, el pantalón de seguridad. O sea, tratamos de que todos viajemos con el equipo mínimo de seguridad que tiene que tener la moto. Y después, bueno, el tema de que, ¿qué pasa si te pinchas una rueda? Bueno, llevamos obviamente los aerosoles para, si hay algún problema con alguna cubierta, que hasta ahora no lo hemos tenido que usar y después ganas, es ganas y después lo que sale, lo que sale. Nosotros hemos hecho viajes que, perdón, antes mi moto no tiene para llevar cosas, iba con un bolsito que llevaba una remera, un pantalón y una muda de ropa interior y nada más. Y lo que entra en una mochila, o sea, es las ganas, es ganas. El equipo mínimo, como te decía, de seguridad de la moto, casco, campera, pantalón, botas, en caso de invierno, guantes y ropa interior adecuada, o sea, los guantes de tipo primera piel o ese tipo de ropa para proteger el frío, y ganas, ganas y ganas. Exacto. Y en ese sentido, cuando ustedes viajan, ¿la gente es respetuosa del motociclista en la ruta? Sí, sí, totalmente. La respetan muchos a la moto, sí. Sí, la respetan mucho. Los camioneros, los autos, prácticamente lo respetan bastante. Seguramente habrá alguna situación, ¿no?, en viaje, hay gente, bueno, sabemos, lo sabemos porque la sociedad es así, que es buena y hay gente que no tanto. Entonces, bueno, seguramente han pasado alguna situación de ese tipo en alguno de los viajes. Sí, por ahí uno viene viajando tranquilo, una velocidad adecuada, 110, 120, bueno, te encontrás con una persona adelante, que adelanta otro auto y, bueno, tenés que tocar el freno, señas y luces, pero bueno, es así, ¿viste?, cómo es la ruta. A veces pensamos, ¿no?, quienes por ahí no tenemos este hobby de irnos así de viaje, en que ustedes también tienen una familia detrás que tienen obligaciones. ¿En qué se piensa cuando uno quiere viajar? ¿Se piensa en eso o se prioriza un poco la necesidad de libertad, ¿no?, porque un poco esa es la palabra que ustedes siempre ponen adelante cuando hablan de los viajes y los que los motiva a salir. Cuando se viaja, por ahí un fin de semana largo, obviamente la familia pesa. Entonces, a veces, ¿te acuerdas? Al principio cuando empezamos, estuvo creo que tres o cuatro meses para convencerme a hacer el primer viaje. Y después, la mayoría de los viajes que se hacen son en el día, se trata de no viajar por ahí el domingo, que es el día de la familia. Y después cuando son viajes de una semana o varios días, bueno, sí, a veces que la familia tiene que acompañar. Pesa un poco. Pesa, sí, es un vicio o un hobby por ahí que sí, que la familia tiene que acompañar. Había uno de los chicos del grupo, que hoy ya no está, lamentablemente, que ha hecho viajes de Alaska hasta acá, hasta San Carlos, y ha ido a Usuaria varias veces. Y yo le preguntaba también a él, que era el que hacía los viajes largos, y sí, bueno, tiene todo un contexto, porque ya pasa no solo por la familia, sino hasta por lo laboral, para que se den las condiciones para hacer este tipo de viajes. Pero si no, bueno, es lo mismo que un viaje en auto. Exacto. Es lo mismo. Seguramente piensan en ese amigo que se fue, ¿no?, para homenajear en este día tan importante, que bueno, ustedes lo viven de esta manera, pero sabemos que tienen un amigo que, bueno, que hace poco ha partido, y seguramente lo recuerdan con mucho cariño, porque han compartido muchos momentos. Sí, totalmente, sí, un amigazo, Caccia, la verdad que debe estar dando vuelta en el cielo con su moto, su espíritu y todo. Hemos aprendido mucho de él, obviamente, hemos ido a la cena de él, casualmente fui con mi nieto en moto, así que fue una aventura para mi nieto también. Sí, Caccarelli fue y será una persona motera toda la vida. Es algo... No tengo palabras para expresar lo que fue esa persona en la vida del motero, en la vida nuestra, como amigo y como compañero. Bueno, vamos a cerrar esta nota con alguna anécdota que, bueno, que se les venga a la memoria en este instante. Sí, en este instante. No, la de mi apodo, pero no, la vamos a dejar ahí. Yo pensé la de tu apodo, pero no, ¿te parece que no? No, 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 tengo un apodo dentro del grupo que fue el primer viaje. Vamos a contarla, vamos a contarla. No, hay anécdotas más divertidas. Esa es linda, me gustó. La podés contar, o querés que largue yo. No, no, no es nada raro, o sea, el primer viaje que he usado con el grupo de ellos, lo invité, y estábamos hablando, fue a Entre Ríos. Fuimos a Entre Ríos, fuimos a Crespo. A Crespo, estamos. A Crespo, a Entre Ríos. Él lo veía en moto, andó vuelta en San Carlos, y lo paro y le digo, Marcelo, ¿tenés moto? ¿Por qué no nos acompañaba a Crespo? Y bueno, viste que el motero de Jodón es una persona amigable, como siempre. Y bueno, hicimos una ronda, llegamos a Crespo y nos pusimos a hablar de las cubiertas de la moto. Y bueno, que Michelin, que Bridgestone, que Pirelli, y bueno, y mi amigo quería acotar algo y acotó. Yo digo, bueno, estamos hablando de cubiertas, y yo digo, bueno, la primera cubierta que yo había tenido era una cubierta marca Abón. Y cuando estoy diciendo Abón, ya dije, acá ya está, ya metí la pata. Metí la pata. Entonces, todos empezaron, ah, y viene con el... El librito de Abón. El librito, y viene con el rímel, con el esmalte de uña, y qué sé yo. Hasta que uno agarró el teléfono, empieza a googlear, che, Abón es una marca de cubiertas. Y de ahí quedó Abón, o sea que mi apodo dentro del libro... Marcelito Lebrino Abón. Quedó eso. Bien, bien, bien. Y Negro, ¿algo que te haya pasado en alguno de los viajes que puedas contar como anécdota? Sí, conocí unas personas excelentes que son del Chaco, hace unos par de años, acá en el Moto Encuentro de Angélica. Y eso fue algo maravilloso, porque si no hubiésemos tenido la moto nosotros y esa persona no la hubiera podido haber conocido jamás en nuestra vida. Así que, saludo chaqueños. Claro, la vida nos deja personas también, anécdotas y personas que bueno, uno empieza a querer desde ese momento. Sí, totalmente cierto. La moto te hace amigos que jamás en la vida... Es imposible encontrarse. No, pero aparte es... Nos hemos encontrado con gente que coincidíamos en una estación de servicio y para una moto al lado y empezás a charlar y sale una amistad como fue con Sergio, Sergio y Gustavo, que se cruzaron la ruta. El pelado en Paraná. Y bueno, y empiezan a hacer amistad. Y después tiene algo que vos parás en una estación de servicio en un comedor en la ruta y la gente se acerca a preguntarte che, qué moto es, qué... La gente cuando te ve llegar, que sobre todo cuando llegamos en grupo, se acerca. Entonces, uno conoce gente también, no solo de motoquero, digamos, sino que gente que se acerca y nunca falta uno que intercambia teléfono. ¿Te acuerdas que ese viaje, el famoso viaje a Bon, vendí la moto? Sí, vendiste la moto. El primer viaje vendí la moto. Paramos en una estación de servicio, paro a un chico al lado y le vendí la moto. Yo dije que la había arrollado un tren, que la había chocado, que la había partido con un árbol. La compré igual. La compré igual, enamorado de la moto de Marcelo.